Llegar hasta el cielo con una canción Meterse en el centro de los corazones Tocarles el alma y hacerles sentir Que la piel se erice y las lágrimas broten Llegar hasta el cielo con una canción Meterse en el centro de los corazones Tocarles el alma y hacerles sentir Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la Academia Mañana Carmen y Nerimar se enfrentarán en el gran duelo final Para convencer al jurado y a toda Venezuela Que merecen el primer lugar de fama y aplausos Hoy las veremos dándole los últimos toques a cada una de las canciones Con las que nos emocionarán en el concierto Además nos enteraremos si Simón y Dexire Ya terminaron con sus parejas y siguen juntos Y Marc nos contará algún otro chisme Pero ahora vamos a ver como las chicas se divirtieron un mundo Con la visita de los bailarines de la Funky Y si lograron seguirles el ritmo ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Viene! ¡Qué belleza! ¡Ah! ¡Qué bien! Uno y dos, y tres, y tres, y tres, y tres, y tres, y tres, y cuatro, y cuatro. Amame, como la ira a la encina, amame, vida mía, amame, amame. Las hablamos, las adoramos, todos. Carmen hoy se está aplicando al máximo en todas sus clases porque son las últimas que recibirá en la academia y necesita estar perfecta mañana para ganar el primer lugar en el gran duelo final de Fama y Aplausos. Y nos vamos a descansar porque es que es bajarnos y la ropa y no sé qué. Entonces, necesitan eso para que los ayude a... Sí, sí, sí. Más bien, necesitan la actividad física también, quizás hasta inclusive para botar el estrés. Eso es. Eso. Es diferente a la otra, ¿eh? Ahora, ¿verdad? No podemos abusar. Una octava, bajamos dos octavas, y vamos a buscar la tercera octava hacia abajo. Pero me quedo en el grave. Ya verás cómo te vas a enamorar de mí. ¡Salsa! Oye, mi cuerpo quiere salsa. Y con este ritmo, no quiero parar. Y ahora invierto, Pepe Papapa. Pepe Papapa. ¡Oh! Y la salsa bien llena. Pepe Papapa. Tengo que partir. Tengo que escaparme de ti. Tengo que olvidar. Y de nuevo comenzar. Porque tu amor es el rato. Tu amor es el fuego que me está quemando. Candela. ¡Venga, está bien! Candela, Candela. Ok. Candela. Muy bien. Está la sonrisa, pero es la sonrisa de la esperanza. De la espera. De buscar algo, ¿eh? De ofrecerte. Aquí te ofreces, pero ofreces tu amor. Allá está ofreciendo el sexo. Aquí está ofreciendo otra cosa. ¡Wow! ¡Venga, está bien! ¡Venga, está bien! Yo no trabajo cuatro meses para segundos lugares. No me regresen con un segundo lugar. Por lo menos que yo lo piense. Ambas tienen que ganar el primer lugar. Yo no sé lo que piense de la escuela, lo que piense... Piensen en primer lugar. Nadie se me conforme con segundo lugar porque yo no trabajo cuatro meses para segundos lugares. Ni ustedes tampoco. Y para darle a Carmen la fuerza que necesita mañana en el gran reto final, decidimos traerle a su familia. ¿Qué pasó? ¡Ay, mi bebé, mami! ¡Ay, mi bebé! ¿Cómo está? ¡Qué bebé! ¡Ah, que tengo gripe, fastidio! ¿Sí, mami? ¿Qué tomamos? Tengo farinjo amigdalito. ¡Ay, mamita, qué bonita! Ayer vi un video de ustedes, me hicieron llorar. ¿Qué viste? ¡Ven cámar! ¡A mi mamá cantando, mamá! ¡Ah, la puse a cantar! ¡Eso, mamá! 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 Me hizo llenar ella. Porque ella está viendo todo esto. Me da sentimiento, pero cuando la vi cantando, yo dije, ¡Dios mío! ¡Mi mamá cantando en la televisión! ¡Ay, mamita! ¡Yo me vi en la casita! ¡Yo también! ¡Es una sorpresa para todo! Necesito abrazos. Necesito besos. Necesito. ¡Eso es! Tienes ya tanto tiempo acá Ay, qué bellos que están aquí Esto es demasiado Mira qué linda la cocina Es una belleza ¿Verdad que es bella la cocina? La nevera, que es bella también Siempre hay comida, gracias a Dios Aquí hay cualquier cantidad de recuerdos espectaculares Esta casa... Aquí quedan sueños, alegrías Tristezas, una cantidad de emociones juntas Ok Bueno Te amo Te amo, me la bendiga Te adoro Me andas un beso de todos por allá La bendición a todos Te amo, mamá Bendición Ay, mi niño está muy grande, mamá No, qué fea, está hermosa Tú también estás hermosa Yo la llevo a la puerta de mi casa Bueno, ya sabes Trajimos bastante amor y bastante cariño Para poder a todos Claro, claro Nos hagas a todos A todo el pueblo de Venezuela que lo necesite Claro que sí Marc asegura que no le hace caso a los chismes Y que está con Nerimar por amor y no por los premios Pero para no importarle lo que digan No les parece que estaba un poco alterado Yo creo que el dinero no va a estar cuidando de mí Porque primero te puedo asegurar que no me hace falta el dinero O sea, para nada Y quiero que la gente lo entienda No es que yo tenga mucho real Pero no me hace falta Ni una casa porque tengo mi casa Ni una moto de agua Ni un carro Porque lo tengo Y yo siento que Que yo jamás he amado a una persona Como yo he amado a Nerimar Y bueno, yo se lo voy a demostrar cuando salga No, no te da risa, Faro ¿Qué? ¿Ya te da risa? ¿Ya te da risa? Sigue hablando Bueno, y... Faro, mírame Sigue hablando ¿Por qué no me hablas mirándome lo sé? Coyo, porque me hablo de corto ¿Por qué? No sé Bueno, este... ¿Qué era que era? ¿Por qué era de risa? Yo siempre he criticado a las personas que... Que... Que son chismosas, ¿sabes? Porque... Yo creo que no tienen otro oficio Sino es el de... El de llevar a la gente A que caiga como en desconfianza Que Marc está con Nerimar por los reales Ya lo vuelvo y lo repito Este... Yo no tengo ningún interés económico con ella Que yo estaba ocultando Mi verdadera identidad sexual Tapándola con un romance con Nerimar Porque yo podía ser gay Yo no estoy con alguna chamba por dinero Por favor, a mí no me hace falta Tener un carro para ser feliz Yo estoy feliz si estoy con la persona que amo Ajena a estos conflictos Nerimar le saca el jugo a las últimas clases Con sus profesores Porque necesita que su espectáculo Este sábado en el gran duelo final Sea merecedor del primer puesto O sea, te estoy dando todas estas imágenes Para ver si pueden sentir un poco más la canción Y móntete ahí Aquí Me tiene que convencer de lo que me estás diciendo Suéltalo para arriba Como si fuera un ganchito arriba Aquí ¿Qué hace falta? ¿Precio? No sé Siente el olor Siente el sabor Siente la distancia Ok, sí Siente ahí la brisa Siente ahí Siente ahí Siente ahí Basura en el suelo Eso es Ahora, ¿qué? Voltea Eso Vamos, que te nazca aquí Que te nazca, vamos Bien sentido, bien emotivo, ok Trascendente la frase, trascendente Muy bien No pierdas esa mirada en el concierto Focaliza No le canten a la nada Cántale a alguien Para que Carmen y Nerimar sientan el apoyo que le brindan sus excompañeros Y no se sientan tan solitas Vinieron a visitarlas a la Academia Simón y Nexire Decimos a la cámara, ¿cómo nos sentimos? Ay, menos mal que es este camarógrafo, este lo amo, Dios mío Ay, menos mal que es este camarógrafo, este lo amo, Dios mío Dime una grosería Ay, menos mal que es este camarógrafo, este es mi amor O sea, estamos así esperando que ustedes salgan para compartir todo juntos otra vez O sea, ver, ¿te imaginas? Sí, me imagino Bueno, ¿para dónde vamos a ir? Primero me imagino con Margarita. No, no, ahorita llega, llega, entonces saca el segundo lugar, entonces deja a uno solo, no, bueno, vamos a ver. Si de verdad se lo merece. Vamos a decir si de verdad se lo merece el primer lugar. Ya, 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 la revienta 15 días más. Claro, mira, claro. Yo no había salido la primera vez y me fui para una feria con ella, no voy a decir que centro comercial. ¿En qué? Este, pregunté a las simoncitas si pudimos comer. ¿Qué pasó? No, qué, 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 imposible. Tenía firmado el autógrafo, yo, cuando me iba a meter la cucharada. ¡Ahhh! Pero muchachito, mira, yo firmaba el autógrafo. Sí, bueno, la mano, sí. Yo con la boca así. No, y... No, qué horrible, no, qué horrible. No, pero tú sabes que la nota fue que nos escoltaron y todo hasta el carro. ¿Quién? La seguridad. Sí. Pero que, que nos vamos a ir para Margarita. Sí. Para ir preparando el traje de baño y todo, ¿verdad, Gorda? Claro. Sabes que no hay problema si es chiquito el apartamento, porque nosotros vivimos todos en una misma cama. Yo me llevo mi salvavidas. ¡Ahhh! Sí, sí, él se lleva su salvavidas. Ay, me lo dice a mi dios que me amo con toda la fuerza de mi vida, que lo extraño, que lo amo tan... No, dígame la cara de esta, cuando yo empecé a gritar. ¡Uuuh! ¡Esta! Es muy chido, muy chido. No, cómo pasa. Cuidame el estreno. Yo te lo estoy cuidando. Yo te lo estoy cuidando. Seguro ahorita nos llamamos. Ok. Mira, pepichere. Las quiero ver pronto. No vayan a hacer nada para que esta semana la larguen otra vez. ¡Ay! ¡Y, Nesilé! ¿Qué esperaste? La oportunidad. Fuera de la academia, el romance de Simón y de Xira debía superar muchísimas pruebas. Los dos tenían que aclarar la situación con sus parejas y con sus hijos. Ellos nos cuentan cómo ha sido todo y se han podido estar juntos como esperaban. Esa relación dejó de existir. Solamente el niño sí, por supuesto. La relación con decir él va viento de popa. Una breve conversación que existió ahí porque yo aún no he ido a Barquisimeto, evidentemente. Yo no siento nada por ello ya. En cualquier momento iba a suceder porque existía carencia afectiva, ¿sabes? A mí no me ha gustado hablar de esto porque mi ego de caballero, de hombre, no me permite eso. Sentimentalmente, pues, los dos estamos completamente libres. Tenemos ya una relación, pues, bastante seria y bastante estable y tenemos muchísimos planes. Por supuesto, todo muy poco a poco. ¡Pronto! Pronto. Pronto. Pero, bueno, hay que acomodar algunas cosas primero. Hay que hacer, tú sabes, unos papeles y esas cosas. Pero, pero, pero sí, sí, eso va. De repente sentarnos a planear qué vamos a hacer y decir una fecha, decir algo, pues, es un poquito, este, premeditado, apresurado. Ante todo, pues, yo sé que soy un buen padre y seguiré siendo un buen padre. Eso no me lo va a quitar porque es un gran don y sé que es un don que me dio mi papá por traerme al mundo, que me ha dado mi mamá por enseñarme cosas que, que, y mi familia, y Dios. Yo siempre seguiré siendo un buen padre y él siempre va a contar con su papá. Es decir, ahorita se siente una mujer muy segura, muy madura, muy preparada. Y sobre todo, siento que tengo ahorita en este momento algo que ofrecerle a mi hijo que antes no tenía, que era una estabilidad, este, tanto laboral como profesional, como a nivel de pareja, ¿no? A Cristiancito sí lo conocí. ¿Pila? No, una nota. Una buena persona. Y es muy, muy pila, muy pila. Él no ha tenido la oportunidad de conocerlo porque, este, él está, pues, muy contento porque me dice que quiere ir a los ensayos, que quiere ir a la campiña, este, me ha hecho dibujitos para que yo se los regale y se los dé en su nombre. Este, Simón también le mandó un regalito a él. Tanto Carmen como Nerimar, escogieron una canción en inglés para cantarla este sábado en el Gran Duelo Final. Ninguna de las dos domina el idioma, así que la estamos ayudando a que pronuncien perfecto y su actuación sea impecable en todos los sentidos. Vamos a repetir eso ya. Far across the distance. Far across the distance, spaces, between all, I will be the, I will never be the broken with the, give you off the ground, but when you start, I will be the sun, the sun, the sun, just let me, baby, I'll keep on falling. Far across the distance. Muy bien, excelente. Estás muy claro, viste, con la pronunciación. Después de todo lo que han vivido dentro de la academia, las chicas quieren despedirse de la mejor manera que saben hacerlo, cantando. Esto es más que un sueño, me da felicidad. A Dios queremos, queremos dar las gracias, y a Venezuela por su cariño y por su entregar. Cha, 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 Carmen y Neri. Cha, 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 Ali y Neri. Cha, 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 cha. Una fusión aquí, una fusión. Pero es porque solo al verles, seis letras valen más, que mil palabras bonitas, cantar es la realidad. Porque están presentes, y nuestro amor lo agrandan más. Estarán en nuestra mente, y de... Carmen y Neri. Cha, 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 cha. Carmen y Neri. Cha, 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 cha. Ali y Neri. Cha, 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 cha. Hola, buenos días. Buenos días. Nosotros le vamos a dar hoy un día de descanso. Un día de masajitos, de cariño, de que vean técnicas nuevas. El tratamiento que estamos aplicándole a ellas es un tratamiento de tonificación, ¿verdad? Este consiste en endurecer los músculos. El procedimiento como tal es hacerle una limpieza de cutis y al mismo tiempo proceder a hidratarles el cutis. En la limpieza es retirarles impurezas de la piel y en la hidratación hidratar a base de colágeno y de la piel. El procedimiento como tal es hacerle una limpieza de la piel y en la hidratación hidratar a base de colágeno y de la piel. Nos reencontramos aquí el lunes a las 4 de la tarde por última vez en el programa de despedida de la Academia de Fama y Aplausos donde reviviremos muchos momentos emotivos vividos por los 14 protagonistas de esta aventura y de todo lo que pase detrás de las cámaras del gran solo final.